Ese instante llamado vida, donde todo gira y gira Y gira el firmamento, su firmeza jamás se desmaña No se detiene ni un solo instante, pero más bien quien gira es la montaña Aunque hay quien piensa, que eso es errante Aquella montaña, que ni es tuya ni es mía Por mil batallas que libremos, ahí seguirá noche y día Tal vez algún día la comprenderemos Forjemos un buen legado, por a quien pertenece No sigamos luchando, que nosotros habremos marchado Y todo seguirá girando Tal vez un final no tendremos Y exista lo eterno, sin cielo, sin infierno Y tú y yo, girando seguiremos Primavera, verano, otoño e invierno Majestuosa montaña, brillante firmamento Dichoso todo ser que os mira En un millón de años, tan solo un momento Ese instante llamado vida Donde todo gira y gira Donde todo gira y gira Aquella montaña Que ni es tuya, que ni es tuya, ni es mía Por mil batallas que libremos Ahí seguirá noche y día Tal vez algún día la comprenderemos Forjemos un buen legado Forjemos un buen legado Por a quien pertenece No sigamos luchando Que nosotros habremos marchado Y todo seguirá girando Tal vez un final no tendremos Y exista lo eterno, sin cielo, sin infierno Y tú y yo, girando seguiremos Primavera, verano, otoño e invierno Majestuosa montaña Majestuosa montaña, brillante firmamento Dichoso todo ser que os mira En un millón de años, tan solo un momento Ese instante llamado vida Donde todo gira y gira Donde todo gira y gira Donde toda gira y gira DVこの nuoces Tocantos vio